¡Prepárate para ser parte de algo realmente especial! Este 28 de noviembre puedes unirte al movimiento global de generosidad Given Tuesday apoyando a Mira USA. En Mira USA no somos solo una organización, somos una comunidad. Somos una organización sin fines de lucro 501 C3 con la misión de transformar la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos, aumentando un sentido de pertenencia y enriqueciendo la diversidad de nuestra sociedad. Con tu apoyo hacemos que esta misión sea una realidad todos los días. En los últimos cinco años he tenido el increíble privilegio de ser voluntario con Mira USA. A través de sus programas integrales he sido testigo del impacto profundo y positivo de servir a la comunidad. Personalmente, esta experiencia me ha permitido desarrollar debilidades de liderazgo valiosas como la resolución de problemas y la resiliencia. Por esta razón, donaré a nuestra sede de Nova Connecticut este Given Tuesday. Su apoyo será fundamental para ampliar nuestro impacto y beneficiar directamente a miles de inmigrantes en los Estados Unidos. Vamos trabajando juntos para fortalecer a nuestras comunidades. Para más información visita nuestra página web www.amirausa.net porque Amira USA ayudarnos mueve.